¿Qué tal se van a los Pistomakers? El día de hoy vamos a platicar acerca de qué significa un carburador PZ26, un PZ27 y un PZ30. ¡Empezamos! Pues bueno amigos, creo yo que es una duda que tanto ustedes tienen como nosotros aquí también en el taller. ¿Qué demonios significa el PZ26, el PZ27 y el PZ30? La semana pasada tuve unas complicaciones con una motocicleta, la cual sabía yo que estaba mal del carburador y compré este carburador que están viendo aquí. Este carburador es para una FT150 y es un PZ27. Y la motocicleta a la cual se le iba a instalar es una Curacao Parknet 150, es una copia exacta de la FT150. Y a pesar de que la motocicleta es idéntica a la FT150 y de que las mismas letras que estaban escritas en este carburador estaban escritas en aquel, resulta que la motocicleta jaló muchísimo mejor, pero en ocasiones como que se jaloneaba, como que se ahogaba un leve. Tiempo después, entre el dueño y yo tratamos de conseguir el carburador original para ver si con eso se solucionaba. Y resulta que sí, traían las mismas letras y todo y se lo colocamos a la motocicleta y ya no tuvo problemas. Entonces mi sospecha inicial de que el carburador estaba mal estaba correcta, pero porque el carburador PZ27 que le queda a la FT no le fue bien a esa motocicleta. Bueno, para ayudarnos a la investigación de este video, regimos aquí un pequeño vernier para que ustedes puedan entender más o menos qué significan esas siglas. El PZ26 está más enfocado en motocicletas 125cc. Por otro lado, el PZ27 está más enfocado en las motocicletas 150. Y el carburador PZ30 está dedicado más para las motocicletas 180, 200 y 250. Entonces, si este carburador, el cual le puse a la partner 150, está dedicado para las motocicletas 150, ¿por qué motivo no le quedó si es una copia de la FT 150? Y a pesar de que ya sabemos a qué motocicletas le quedan estos carburadores 125, 150 y más enfocados en las 200, 250, no quiere decir que le va a ir bien a todas las motocicletas que sean de la misma cilindrada. ¿Por qué motivo? Porque los carburadores internamente cuentan con un número de espreas. Tomo una esprea de baja y una esprea de alta y los configuran para que funcione con ciertas motocicletas. Entonces, ya que sabemos que este carburador 26 está más dedicado a la 125, está el 150 y este desde el 180 hasta el 250, quiere decir que si yo tengo una Z150, ¿le puedo meter este carburador a pesar de que la caja solamente me indique que es para la FT 150? Y la respuesta es no. ¿Por qué motivo? Porque este carburador de FT 150 está dedicado a una motocicleta que es para la chamba y lo que quieren hacer es que baje el consumo de la gasolina, ¿verdad? Que no sea tan gastona. Por eso mismo le ponen unas espreas un poco más chicas, como para castigarla a un leve y que no cueste tanto darle mantenimiento al diario, ¿verdad? Estarle echando gasolina. Y la Z150 es una moto un poquito más deportiva. Esa, si ven, no está como diseñada para trabajo, aunque muchos la carran para trabajar. Entonces, al ser deportiva, trae unas espreas un poco más grandes. También los pasajes de aire son un poquito más grandes. Y si tú le pones este carburador a una Z150, lo que va a suceder es de que no va a dar el nacho de banda. Puedes experimentar jaloneos o que se empiece a querer ahogar. Y es lo que en la caja dice que es para una 150. Otra cosa que aprendí y diferencias que noté entre estos carburadores, es que por decir, si yo compro un PZ26 y mi motocicleta originalmente traía un PZ27, esta pieza que está aquí es muchísimo más chica que la que está dentro de este carburador. Vamos a sacar unas medidas. Aquí tenemos un vernier y aquí en pantalla vamos a estar poniendo la lectura que tomamos. 19.9, ¿ok? Vamos a enseñarlo a la cámara para que ustedes puedan ver también. Ahora vamos a checar este. Este mide 21.9, ¿ok? Entonces eso quiere decir que si yo tengo un PZ27 y quiero llegar a colocar esto así tal cual, no va a entrar aquí, miren. Si ven, no entra, ¿ok? Y este sí va a entrar, pero va a tener un juego. Y definitivamente, Yanni, ¿para qué probamos con el PZ30? Porque los dos van a quedar como con mucha holgura, ¿verdad? Entonces no les recomiendo que vayan a hacer como un mix así de piezas, como intercambiárselas, porque yo ya lo intenté en alguna ocasión. Yo pensaba que sí iba a funcionar, pues yo veía los carburadores exactamente igual. Ahora, siempre tuve la duda de qué significaba el P y la Z y el 27, pero creo yo que es el número de la boquilla, ¿ok? En algún video que una vez chequeé en internet decían que era la entrada de aquí, pero pues no creo que sea esa entrada. Ahora, de este lado me estoy dejando la medida y sí mide 27.0, tal vez sea por eso que diga PZ27, lo desconozco. Pero nada más básense en lo que les estoy diciendo, este carburador le va a quedar a las motos 125, pero no a todas, nada más a las que diga en la caja que le quedan. Estos son más dedicados para las motos 150 y estos, como lo dijimos, desde las 180 hasta las 250. Ahora, tengo yo otra duda y yo sé que ustedes también, ¿qué número de espreas tiene y a qué motocicletas les queda? Vamos a comenzar con este que está por acá, vamos a destaparlo y vamos a leer si trae el número de esprea. Bueno, pues este calculador de entrada era de la DM125 del Morty. Lo tenemos aquí, ¿por qué motivo? Porque la DM125, si recuerdan, la convertimos en 150 del motor, lo hicimos más grande, ¿verdad? Entonces ya no nos funcionó este carburador y lo tuvimos aquí, pues ya nada más arrumbado. Entonces vamos a destaparlo y vamos a ver qué número de esprea trae. Muy bien, pues ya destapé este carburador, recordemos que este le queda a la DM125 y en la espera de baja trae un número 35 y en la espera de alta trae un número 92. Ya lo pusimos ahora de este lado, ahora vamos a destapar este y vamos a ver qué número de esprea trae. Aquí está, completamente nuevo, vamos a arrasarnos en este. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que trae el mismo número de esprea? No lo sé, Ricky. Por eso estamos aquí haciendo esta investigación, porque las mismas dudas que tienen ustedes son las mismas dudas que tengo yo. Y aquí al parecer no trae número de esprea. Eso es malo. ¿Por qué? Porque pues nunca vas a saber qué número lleva. Creo yo que lo hacen alrededor de las empresas para que tú no puedas saber eso, ¿verdad? ¿Por qué motivo? Porque a lo mejor ellos a este carburador le quedan a otras motos y no quieren que sepas y que nada más le cambien las espreas. Tal vez por eso sea, estoy checando a ver si no viene grabado en algún otro lado. Pero al parecer no, nada más viene así, un tubito tal cual y listo. Ahora que tengamos la oportunidad de comprar un carburador completamente nuevo, vamos a tratar de grabar eso en video para el beneficio de todos ustedes, ¿verdad? Bueno, entonces este de entrada pues no dice nada de información, entonces pues ahí le ponemos un tache a la empresa. Qué mala onda que no nos den esa info. Y fíjense, el dato curioso es que estos dos carburadores son de la misma marca. Pero bueno, ahora vamos a pasar a checar el P730 y vamos a ver si dice información, ¿ok? Completamente nuevo, vamos a poner eso por acá. Vamos a ver, tan, 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 tan. Fíjense, este sí trae. ¿Por qué nos haces eso, Kamoto? Ok, vamos a ver, está por acá, el número de esprea es número 40, ¿ok? Número 40 y este, ahorita vas a decir a qué motos le queda. Pero trae, en esprea de baja, número 40. En esprea de alta trae un 104, ¿ok? 104 en esprea de alta, va. Ahora vamos a proceder a armarlo. Pues ahí está un poquito de información, ahora a qué motocicletas le quedan estos carburadores que yo tengo aquí en la mano. Este de entrada nada más le queda a la DM-125 y ya. Este que está aquí en medio nada más le queda a la F-150 y sus variantes. Puede ser FT-150 clásica, FT-150 Sport, FT-150 Delivery, pero a las FT sí le queda. Ahora, este carburador que tenemos por acá le queda a la FT-180, DM-200, FT-180, FT-200, DM-150. Qué curioso, ¿no? Que le queda a la DM-150. Siento que yo le iría más a este, pero bueno, es lo que dice ahí. Z-250, ¿ok? Mmm, Z-250. Ese Z-250, entre otras. Ahora, para más información, ya nada más para cerrar este video, quiero enseñarles las medidas del diámetro de la boquilla donde pones el depurador. ¿Ok? Entonces nada más para que se oriente de este lado iría donde va el filtro del aire y de este lado iría el motor. Entonces vamos a sacarle la medida al PZ-26. Tiene una medida de 38.8. Y en la parte de arriba tiene una medida de 24.2. Luego giramos el carburador y vamos a sacar su medida interna. ¿Ok? Internamente mide 20.1. Nada más se lo dejo como dato por si alguien le sirve. Ahora vamos a pasar a hacer las mismas pruebas con este carburador. Lado del filtro iría de este lado, lado del motor de este. Y este mide un poquito más grande. Tiene una medida de 37.9. En la parte de arriba mide 27.1. Luego lo voy a girar para tomar la medida de acá. Y mide 20.4. Y este sí ya definitivamente es otra cosa, ¿verdad? ¿Ok? Este carburador, si no mal me equivoco, no le queda a la Z250 Verde Lima. A pesar de que aquí en la caja dice que le queda a la ZZ250 y a la ZZ250, a la Verde Lima no le queda. ¿Ok? Para que no lo vayan a comprar ya que el Verde Lima es otro carburador completamente diferente. Primero que nada vamos a tomar la medida de este lado, lado del filtro del aire hacia acá, lado del motor de este lado. 41.8, arriba mide 29.0 y estoy girando el carburador para que me quede más cómodo. Internamente 22.9. Otra cosa que los voy a frenar es la siguiente. Ejemplo, este carburador para la DM-125 no cuenta con chicote de ahogador. Eso quiere decir que en el mando normalmente traen una palanquita donde tú la mueves y con eso ahogas la moto o le quitas el ahogador. ¿Por qué motivo? Porque son motos más a usted, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se le hace para ahogarla? Bueno, pues estos carburadores tienen un ahogador de tres pasos. Es hasta abajo, en medio y hasta arriba. Y tienes que hacerlo manualmente. ¿Por qué? Porque no cuenta con chicote. Por otro lado, estos carburadores sí cuentan con chicote y te das cuenta porque siempre va a traer esta base. Y aquí en esta base es donde tú pones el chicote para que pueda estarlo jalando. Y otra manera de reconocerlos es de que si este tú lo elevas hacia arriba, solito se va a regresar. Tiene como una especie de mecanismo de resorte. ¿Por qué motivo? Porque tú arriba le jalas y se queda así y cuando tú arriba le sueltas, se baja automáticamente. Y este otro carburador que tenemos por acá hace exactamente la misma función. Aquí ustedes ya lo hubieran podido reconocer porque tiene esta base. Y al subirlo, pues hace ese efecto como de resorte. Pues listo amigos, ya acabamos de este video. Espero les haya servido de información. Si es así, recuerda suscribirte y le ganamos tu poderoso like. Si es de que ustedes tienen todavía más dudas acerca de carburadores, pues déjanos tus preguntas en la caja en los comentarios. Ya que las mismas dudas que tú tienes son las mismas que yo tengo aquí en el taller. Se llama la banda, nosotros somos amigos de Pisto My Kids. Chao. La banda, nosotros somos amigos de Pisto My Kids. Gracias por ver el video.